El año pasado yo creo que fue que el periodista Juan Fernández Miranda y el periodista Javier Chicote presentaron un libro que se llama precisamente Las cloacas del Estado y que eran las memorias de, ¿cómo se llama este que fue el jefe del CNI? No. Bueno, ahora os lo digo, es muy conocido que se murió. Bueno, pues Juan Luis Cebrián estuvo en la presentación y dijo unas cosas que a mí me resultaron espeluznantes porque era totalmente partidario de que hubiera cloacas en el Estado. Yo a lo mejor soy muy ingenua, pero yo creo que no se deben cometer ilegalidades jamás por parte del Estado porque eso es ponerte al nivel de los delincuentes y perder la moralidad y la autoridad que tienes como instituciones. Y volviendo a la cuestión de la Guardia Civil... Era el tinente coronel Emilio Anonso Manglano. Exactamente. Hablaba yo antes de Jaime Rocha que tiene también su tercera novela, solo que esto es una novela, no es un ensayo, dedicada también a Manglano. Bueno, pues Manglano tenía en su casa carpetas y carpetas llenas de documentación. La familia autorizó a estos dos periodistas a que fueran allí a investigar y escribieron un libro, pues la verdad, demoledor porque lo lees y se te caen el alma a los pies y se te caen los palos del sombrajo y dejas de creer en todo. O sea, es lo contrario de lo que yo creo que debe ser un Estado. Pero bueno, eso ocurría en época del gobierno de Felipe González que ahora algunos quieren santificar porque es que parece que el tiempo hace que se olviden todas las barbaridades que se han hecho en periodos anteriores. Y no, Felipe González es responsable de muchas actuaciones que fueron tremendamente graves. Pero bueno, respecto a la Guardia Civil, vamos a ver. En primer lugar, no se puede nombrar director general de la Guardia Civil a un indocumentado o una indocumentada. Es una falta de respeto al cuerpo y a todos los españoles. Porque para dirigir cualquier organización, me da igual que sea pública o privada, hay que poner a alguien que esté capacitado y que sepa. Entonces me sorprende muchísimo, vamos, no me sorprende porque es que es lo habitual, pero me resulta desolador que en política cualquiera pueda estar al frente de cualquier organización aunque no tenga ninguna preparación. Creo que en la Guardia Civil, desde luego, para dirigirla tendría que nombrarse a un miembro del cuerpo y de general para arriba. Y entonces funcionaría muchísimo mejor. Aunque claro, sería mucho más difícil también controlar como a marionetas a las personas que ponen al frente. Y por otra parte, con respecto a la posverdad, la mentira, la ocultación, etcétera, es que, oye, ¿qué es eso de esperar a que se acabe la moción de censura para destituir, porque ha sido una destitución, a una directora general que tiene a una directora general que tiene a un marido que es un presuntamente corrupto? O sea, es un engaño también, porque no quieren que el pueblo español lo sepa en el momento en el que se está debatiendo una moción de censura, en la que precisamente se está censurando cómo se comporta el gobierno de España. Pues que lo sepan ustedes, el gobierno de España se comporta así, ocultando las cuestiones que les perjudican.